Martes Hoy día entro a trabajar A las 2 de la tarde 3 de la tarde, no, a ver Ignoren todos Ehm Uy, hace un día precioso hoy día Mira En eso En fin Para todas las personas que crean contenido No es cierto que hay un lapso de tiempo O como que se sienten muy inspirados Y quieren crear contenido Así me siento Pero la batería de esta cámara se está acabando Hoy día eres mi fiel compañera Siempre confiable, muy portable Y muy versátil GoPro Tengo que ponerle pausa Y guardar la cámara He estado filmando en modo lineal últimamente Así que creo que simplemente lo voy a dejar así Acompáñame a tomar la micro Ah, a todo esto Es mi edificio Mi hogar Ya Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Tengo idea de que estaba comprando. Siempre le compro el mismo casero, pero es muy rico. Tengo una masa con carne adentro. Un día terminado. Vamos a casa. Un escritório a todo esto. Tarjetas, 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 tarjetas. El local se enseña. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Camera. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esos son alumnos de... Tienen como cuatro años. Saben hablar en inglés, pero no se imaginan. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? vez a cantar y western music escuchar a este lado cruzar en china es súper peligroso supuestamente tenemos el paso de cebra como pasa la gente, como pasa la gente y miren como se cruza en este país somos nosotros los que tenemos que esperar a que los autos no vengan y después cruzamos como algo así por ejemplo ahora estuvo relajado pero en general es peligrosísimo lo único malo de acá hay que la gente escupe un montón ¿qué es lo que está pasando? ah, ya ¿qué es lo que está pasando? sí ¿qué es lo que está pasando? ah, ya, ya está acá los vehículos se estacionan donde quieren no, pero parece que es legal estacionado estacionado llego al paradero y ahí está mi micro y así es como termino un día de trabajo, normal lo mejor de todo al llegar a la casa lo que me da fuerza es esto wow viviendo un sueño así es un día cualquiera te portaste bien muy bien